Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la Palabra de Dios. Familia, muy buenos días. En este momento quiero invitarlos a ustedes que me acompañen en oración para iniciar este devocional. Padre Rey Celestial, yo en este momento me coloco delante de tu presencia para pedirte que seas tú sacando de mí mis miedos, Señor, para que seas tú sacando de mí las palabras mías, Señor, y seas tú colocando en mis labios aquellas cosas que tú quieres enseñar en este día y que quieres acompañar, Señor, a cada uno de tus hijos en este ayuno. En el nombre de Cristo Jesús, te oro y te doy gracias. Amén. Familia, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, en el libro, en el capítulo 9. Quiero compartir con ustedes cinco puntos que los voy a mencionar desde este instante. El primero es escuchar, el segundo es búsqueda de Dios, el tercero son sentimientos, el cuarto es ofrenda y el quinto es humillación. Quiero que ustedes tengan presente estos cinco puntos porque a través del devocional los voy a ir enlazando uno a uno y vamos a darnos cuenta cómo estos tips o estos títulos van enlazados a la oración que Daniel tuvo por su pueblo. Y en estos tiempos de pandemia es algo que realmente nosotros como cristianos, realmente como creyentes en Dios deberíamos estar haciendo. Y me gustaría que hoy que estamos ayunando podamos usar este tiempo para realmente orar por nuestra nación, por nuestra nación no sólo en la que nos encontramos acá en Australia, sino en la nación de la cual procedemos, bien sea de Colombia, bien sea de Ecuador, bien sea de Argentina, de Chile, de cualquier lugar del mundo de donde vengamos. Quiero que nosotros nos unijamos como cristianos y realmente empecemos a hacer lo mismo que hizo Daniel en esta época. En el capítulo 9 Daniel empieza y dice Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Azuero, un medo que llegó a ser rey de los Babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. En este punto vemos como Daniel está escudriñando la palabra de Dios y mientras que él está escudriñando la palabra de Dios, él deja que Dios le hable. Él entiende lo que Dios había dicho a través de Jeremías. Y si lo vemos en el Nuevo Testamento, Juan también nos lo expresa y dice Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la voluntad de Dios, nosotros podemos pedirle a Dios porque Dios nos está enseñando qué es lo que quiere él darnos a nosotros. No porque nos quiera mantener en una línea, sino simplemente porque él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso quiero enlazar este punto de escuchar a Dios con la búsqueda de Dios. Para este punto lo he complementado, pon tu atención en Dios. Recordemos lo que nos dice Amós en el capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Miramos cómo inclusive Amós está diciendo que Dios está diciendo, buscadme y viviréis. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros dejamos que Dios nos hable, podemos realmente tener la convicción de que estamos siguiendo sus caminos. Es por eso que en este momento, si hacemos recapitulación, en lo que dice Daniel, dice, esta fue la oración y confesión que le hice en el versículo 4 del capítulo 9. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivos de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Nos damos cuenta que Daniel aquí está expresando sus emociones, está expresando sus sentimientos, está expresando su conocimiento. Él sabe de que Dios es soberano. Él recuerda su fidelidad. Él reconoce que él ha fallado. Él reconoce lo que se ha hecho. Por eso, las emociones no es que sean malas. Él expresa los deseos con emoción. Pero no sólo se queda en las emociones, sino también él ofrece. ¿Qué está ofreciendo? Él está ofreciendo su tiempo. Él está ofreciendo, no sólo el orar, está ayunando, se está cambiando de luto, se está sentando sobre cenizas. Recordemos que las cenizas significaban desolación y luna. O sea que a este punto Daniel estaba tomando conciencia y realmente estaba contristado, realmente estaba triste, realmente estaba, se colocó la camisa para poder hablar con Dios. Se está conectando con el quinto y último punto, que es la humillación. Él está confesando los pecados del pueblo. Él realmente está diciendo, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabe? Sé que no te hemos escuchado. Sé que como nación te hemos fallado. Sé que como nación no hemos escuchado a tus profetas. Sé que no hemos hecho eso. Sé que no hemos hecho lo otro. Pero en el versículo 17, Él dice, Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este tu siervo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oídos. Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Miren cómo Daniel, después de haber seguido este proceso de reconocimiento, de manifestarse, le pide al Señor que escuche su oración. Ahora bien, si he sido gráfico en lo que he querido mostrar a través de estos cinco puntos y a través de la oración de Daniel, me gustaría preguntarles si estamos aplicando lo que nos enseñan las Escrituras. Si estamos haciendo realmente lo como hizo Daniel, entendiendo la Escritura y buscando la voluntad de Dios para lo que ha de venir después de este proceso. En este 2021, en donde ya llevamos casi que dos años de pandemia, donde muchas ciudades y países se han cerrado completamente a causa de este virus, y empezamos a ver, digamos acá en Australia, cómo se empiezan a abrir los bordes y las oportunidades para que personas entren y salgan. ¿Hemos estado nosotros, como cristianos, como creyentes de Dios, buscando su voluntad para saber qué es lo que quiere Dios hacer después de este tiempo? ¿Hemos estado nosotros acercándonos a Dios para pedirle más allá de lo que son sólo nuestras necesidades? Familia, hoy me gustaría pedirles, me gustaría invitarlos a que nos uniéramos nosotros como creyentes y entregáramos este ayuno, a entregáramos este tiempo delante de la presencia de Dios para suplicarle a Él que nos perdone a nosotros por muchas veces no ser la luz en este mundo, por muchas veces nosotros no orar por nuestros gobernantes, por muchas veces no buscar su voluntad para lo que Él quiere en este nuevo tiempo que ha de venir. Familia, la Biblia es un libro que se aplica hoy en día. La Biblia nos está enseñando que muchas situaciones que se presentaron en el pasado se van a presentar igual. El mismo Salomón nos lo dice en Eclesiastes, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer y no hay nada nuevo bajo el sol. Démonos cuenta que la palabra es práctica. De eso familia quiero invitarlos a que en este día de oración y ayuno le pidamos al Señor que nos enseñe su voluntad, cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestra reacción en estos nuevos tiempos que ya vienen. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos para profesar su palabra, para hacer luz en este mundo? Familia, realmente espero que este devocional haya servido para concientizarnos de que nosotros tenemos un rol muy grande en esta sociedad y de que de nosotros depende que esa comisión, esa gran comisión se cumpla. No porque de nosotros dependa el mundo, porque con o sin nosotros Dios va a cumplir su propósito, pero Él te ha escojado a ti, Él me ha buscado a mí, a todos los que creemos en Él, nos ha buscado y nos ha puesto en donde estamos nosotros para poder predicar las buenas nuevas, para poder predicar de su palabra, de su gracia, de su favor, de su misericordia y poder ayudar a otras personas que sean renovadas así como nosotros hemos sido renovados en Cristo Jesús. Por eso, familia, quiero invitarlos a que no solo en este día, sino en esta semana, nos unamos en oración para seguir buscando la voluntad de Dios y poder seguir encaminados en su voluntad. Espero que tengan un hermoso día y que el Señor Jesús los siga bendiciendo en cada una de las cosas que hagan. Bendiciones. Chao. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.